Con el propósito de poder continuar entregando un servicio de calidad, el Servicio de Salud Chiloé capacitó a profesionales de la red en uso de la técnica anticonceptiva. El Servicio de Salud Chiloé realizó una capacitación a cerca de 20 matronas de distintos centros de salud familiar de la provincia, con el propósito de actualizar y entregar nuevos conocimientos en cuanto a la inserción y extracción del método anticonceptivo Implanón NXT. La jornada que estuvo a cargo de Patricia Miranda, encargada nacional de estas instancias, benefició alrededor de 20 usuarias que participaron en la realización de los pasos prácticos, las que sirvieron para realizar las prácticas. Lo pueden usar todas las mujeres, todas, desde que tienen su regla hasta que se acaba su periodo reproductivo, excepto las que tienen cáncer de mama activo, excepto las que están embarazadas, las que tienen un proceso tromboembólico, que es cuando tú tienes un trombo en las piernas o en los pulmones o en la cabeza, activo también o tienes un tumor de hígado. El resto de las mujeres lo pueden usar las gordas, las flacas, las hipertensas, las fumadoras, las que toman, las que... O sea, el resto de las mujeres pueden usar no solo este implante, sino que pueden usar los métodos de progestina pura. Este método tiene una aplicación especial, es como una punción, viene en un trocar precargado y se deposita debajo de la piel del brazo, como entre el bíceps y el tríceps. Y se ubica, es un proceso muy fácil, muy elemental, sin embargo necesita capacitación para que los profesionales lo hagan bien. Este método se utiliza en consultorios y hospitales comunitarios desde ya aproximadamente seis años, formando parte de los métodos anticonceptivos entregados por el programa de paternidad responsable, dependiente del Ministerio de Salud. Es un método que lleva años ya a disposición de las usuarias de toda nuestra red y de todo el país. Todas las usuarias tienen la posibilidad de elegir el método que quieran usar. Y dentro de la gama de métodos anticonceptivos tenemos el implante, que es un método de larga duración. Implanon NXT es un implante anticonceptivo precargado en un aplicador desechable. El implante es una pequeña varilla de plástico blanda y flexible que mide cuatro centímetros de longitud y dos milímetros de diámetro que contiene 68 miligramos del principio activo eto no gastrel. El aplicador permite al profesional insertar el implante justo bajo la piel de la parte superior del brazo.